Uff, venga tú Que esta va a ser la defensa definitiva Del puto Paso Norte Por ahí No veo reconocimiento, eh En reconocimiento no sale nada, Kenji Vale, vale Esta va a doler, eh Esta va a ser épica Espero Sí, sí, vamos Oh, tío Pues chicos, todos aquí Vamos a hacer nosotros esta No, tío, no puede ser verdad Como han visto Claro, es que están rodeando, tío Es que están rodeando Puede amartillar una persona, eh No sé exactamente dónde Pero los tenemos, eh, canario, por aquí Vale Voy a ver si puedo Ahuacar Sí No, mierda No puedo A ver, tío Tengo gente encima Voy para allá Si logro, sabes por dónde mierda se saca El camión de aquí Bombardean Bombardean Paso Norte Vale Hay que jipear Podrás ver mejor tú las tropas Ahí hay una ametralladora, eh Hay que arramblarla Tiro una mina Tiro O sea, tiro una granada Cuidado Norte, tío ¿Cómo podemos perder el puto Paso Norte? Después de toda la fortificación Poro Puta mierda Tengo aquí un Gary Me los podéis pinguear Los que están cerca del puente No, tío Me han pillado, joder Escucha Meteros al punto Meteros al punto Meteros al punto Dale otro Te juro que he quitado yo dos suministros De por ahí El Airhead no lo he visto Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Cúbreme, cúbreme, cúbreme Ahí hay aquí un pavo, eh Ahí hay aquí un pavo Quitándolo Quitándolo, 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 quitándolo ¡Fuera! Vale, está huyendo, está huyendo Está por ahí Cuidado, eh Vale Buena, 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 buena Vamos a revisar estos bunkers, John Mira, hay un tío Hay un tío con una meje aquí Buena Mételos al búnker, tío Que ni Peter pase No, estará muerto Vale, vale Que se estaba moviendo raro Vale, vamos a bajar, eh Mira, aquí hay opis Vale Opis fuera Dale, cera Estoy escuchando M1 Estoy escuchando M1 Garans, eh Aunque destruida No, eh Es mi cuerpo, es mi cuerpo Aquí opis, opis fuera Miguel, aquí tengo una MG, eh Te lo marco como infantería Estamos llegando a nosotros A 275 No disparéis más, no disparéis más Mándame suministros cuando pueda Hay que liberar esto Hay que liberar por aquí, eh Voy a mirar por aquí Aquí tengo gente, eh Aquí tengo gente, me parece, eh En el búnker este de los huevos Sí, hay uno, hay uno ahí Aquí hay gente, tío Aquí me he cargado yo a alguien Sí Muerto, uno Dos Por aquí Oh, necesito apoyo aquí, chicos Por favor, más suministros Crear suministros y nodos en GIL 15 Nudos, tú Que hemos hecho cosas más difíciles Vamos En mi cuerpo, en mi cuerpo En mi cuerpo, chavales En mi cuerpo, ¿lo veis? Chequealo en el mapa, por favor Vale, aquí hay un Ahí hay un OPI A la entrada de la trinchera Tiro granadas ahí, Jones, eh ¿A dónde está el OPI? Buenísima Porque se la han comido ellos Se la han comido ellos Me disparan desde el otro Desde la otra Sí, me he cargado uno Me lo fue uno O le decís al de batería Que se quito O le meto dos tiros Hostia Reventadlos Abuela, virgen Pero qué mierda Está Coño Hostias Salten ahí, cojones No te dan permiso Para ponerte No te pongas Hostia Pero es que, tío Es que manda cojones De ponerse, tío Sin ni siquiera Pedir permiso Hostia Ya nos ha reventado Toda la puta defensa Los subnormales De los cojones Dos tíos En artillería Un ingeniero Y uno de tanques Es que manda huevos, tío Es que manda huevos Hostia Ya está, tío Eh, Gary perdido El único que puede montar Suministros ahora cerca Es Mike Salgo, salgo Tengo que llegar a poner Gary, quita, quita, quita Meteros todo lo que podáis Nah, no vais a llegar A tiempo ni de flight, tío No vais a llegar No, no llego ni yo Qué pérdida, tío Qué pérdida De verdad Gracias Si no llega a ser Por los subministros Podríamos haber tirado El puto refuerzo A los cojones Podríamos haber tirado Bombardeo Nah ¿Para qué? Para que ellos tiren Es un puta mierda de artillería Y Laura y Miguel Es que no tiene sentido Que dos gilipollas Acaben de reventar Toda puta partida Hostia, pues no me he quedado No me he dado la posibilidad Me he quedado encerrado, tío En la puta casa A ver También sigue cubriendo todavía Esa carretera Estoy cargando aquí, gente Tengo aquí gente Salido en el hospital Rápido Os mando un Un récord Muchísima infantería El ataque El ataque Grosso En Charlie Marque infantería Desde la posición Tenemos una vista De... 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 Hace acá Andres atrás Uff... Hay que encontrar el obvio Garry, eh No te puedo decir Ni los que me estoy cargando Vale, lo tengo, lo tengo Tengo el Gary Creo que estoy llegando Si Aquí hay un OPI también Cuidado Muerto, OPI fuera Llego al Al Gary Quitándolo, quitándolo Quitando a Gary, son de ataque Fuera Vale, tenemos un tío aquí Lo tengo, el MG Dos MG Juntas, aquí Muertos Y ese cuerpo volando Otro muerto Sí, vale Ese lo he abandonado Acaban de quitarnos un puto Gary Tío Ahí, enmarca Charlie Nada Puta mierda, tío Puta mierda Chavales Pues nada He cogido el pinto Que el pinto Ya lo he dejado Si se vive Estoy haciendo bajas Pero lo que dure El único defensor De aserradero Ya está Ya está, más reventado Pulvo a la cuadra En serio O sea, me está deprimiendo un montón Yo no sé la gente A qué coño juega es Y encima me Hostia Que va a matar El Zenderman este Tío Encima Encima me hace 10 kilos Con el que estaba discutiendo Esa ley me ha pegado Un tiro en la cabeza Es listo ¿Me lo cargo? No, no, porque lo voy a liar Pues lo que va a ser La puta defensa Perfecta Acaba siempre lo mismo Los gilipollas Se cargan la partida Tío ¡Suscríbete al canal!